Piensa GIS y modela tu espacio Continuamos con el cuarto ejercicio del capítulo 3, análisis de proximidad, en este caso trabajaremos con la herramienta de nombre NIR Esta herramienta requiere dos capas de entrada y el archivo de salida será una tabla con la matriz de distancia entre los elementos de una capa y el elemento más cercano a otra capa, siempre de forma lineal Como la imagen que vemos a continuación, nos genera una matriz de distancia, tenemos dos capas de entrada, dos de puntos, una azul y una roja Trabaja también con polígonos pero trabajaría en este caso con el centroide del mismo Y en esta herramienta lo único que me va a decir es cuál es el más cercano a este O cuál es el más cercano a este Para cada registro me va a traer el valor más cercano Me va a decir cuál es la distancia Me va a decir las coordenadas, la posición de ese elemento más cercano Y el ángulo con respecto al cual se encuentra ¿Qué ejercicio realizaremos para entender cómo funciona esta herramienta? Muy simple Vamos a detectar cuál es la estación meteorológica más cercana a cada aeropuerto del país Esta herramienta la podemos encontrar en el actual box, análisis tool, proximity, herramienta NIR Vamos a ver cómo se ve esto en el entorno de R-Map Y ubicados acá en el R-Map nos vamos al geodatabase del capítulo, herramienta NIR Y cargamos ambas capas Los aeropuertos Ok Y queremos encontrar para refinar todo lo que es la medición meteorológica Cuál es la estación meteorológica más cercana Vamos a colocar esto acá de otro color Para poder visualizarlo mejor Ok, tenemos acá Los aeropuertos en vino tinto y en azul las estaciones meteorológicas Que queremos saber cuál es la estación meteorológica Los puntos azules son más cercanos a cada uno de los aeropuertos Para poder refinar nuestra medición de vientos, de precipitación Todo lo que es el reporte meteorológico del día ¿Dónde está esta herramienta? Vamos acá al tour box Análisis tools, proximity, herramienta NIR En este caso la capa de entrada Será los aeropuertos Ok Y yo quiero saber cuál es la estación meteorológica que se encuentra más cercana Yo puedo ponerle aquí una restricción Yo le puedo decir, mira, búscame la más cercana Pero que se encuentre dentro de un rango de kilometraje específico No quiero que me traigas una muy lejana En este caso vamos a dejarlo así No lo vamos a parametrizar Le decimos que quiero que nos traiga la locación Nos va a traer dos campos Un X y un Y Y nos va a traer el ángulo En azimut con respecto al cual se encuentra El método de medición Lo vamos a dejar que sea aplanar Está muy bien Y aceptamos En este caso resulta La tabla como tal Se va a cargar a la capa de aeropuerto La capa al cual le pedimos que le colocara la información ¿Para qué? Para yo visualizarlo de esta manera Del aeropuerto de Santa Bárbara Vamos a ubicarlo Aquí está este aeropuerto Ok Este aeropuerto bastante aislado por lo que veo Aquí está el aeropuerto Tenemos todos los atos del aeropuerto como tal Y nos dice Que la estación meteorológica más cercana Aquí nos trae el NIRFITOID El 53 Vamos a buscar acá el 53 A ver que nos dice El 53 por aquí Viene siendo Este de acá Ok Esta es la estación meteorológica más cercana La de Tama Tama Muy bien Nos dice Mira La estación meteorológica más cercana La número 53 Está a una distancia De 166.000 kilómetros A pesar de que es la más cercana Está enormemente lejos Tenemos acá una coordenada Y un ángulo Un ángulo Les corrijo En este caso no es un áximo Vemos que aquí es menos 31 Suponiendo que este es el horizonte 0 Está a menos 31 grados Con respecto a un 0 aritmético Muy bien Entonces de esta manera está funcionando Tenemos acá Vamos a buscar otro aeropuerto Aeropuerto de punto fijo Está acá Y nos dice que La estación meteorológica más cercana Es la número 66 Vamos a seleccionarla por acá Número 66 Y es esta estación de acá Vemos que tiene La información del aeropuerto Hasta acá Hasta la localidad Y estos datos Son de la estación meteorológica más cercana Que se encuentra En este caso 80.500 80.500 metros En esta posición de coordenadas Y a estos grados Muy bien Para este cuarto ejercicio Ha llegado la hora del reto Y la actividad es la siguiente El Instituto Aeronáutico Nacional Requiere conocer Cuál es el centro por lado Del sistema de ciudad más cercano A cada uno de los aeropuertos De la región oriental Y repito Tenemos La capa de aeropuertos Únicamente de la región oriental Como nos indica acá Y tenemos La capa de centros por lados Del sistema de ciudades Recuerden que tenemos La capa de sistema de ciudades En ejercicios anteriores Vamos a trabajar con esas dos capas ¿Cuál es el tips Para que realices este reto con éxito? Recurre a la capa de estados Del capítulo 1 Para seleccionar Solo aquellas ciudades y aeropuertos Que de los estados Que pertenecen a la región oriental Vas a trabajar con la capa de sistema de ciudades Vas a trabajar con los aeropuertos Y todo únicamente en la región oriental Una vez tengas ya la data lista y preparada Vas a hacer Vas a correr la herramienta Neuro Cualquier duda Comentaré sugerencias Déjalo en la plataforma Comunícate por los correos De PinsaGIS Y estaremos ayudándote Para que realices Este reto con éxito Y puedas avanzar en tu crecimiento Durante el curso Muchas gracias Y buena suerte ¡Gracias! ¡Gracias!